Te voy a acompañar Te bailarás conmigo y así gozarás mejor Si no te gusta así te la cambio por rumbo Cambia esta abalaya por una rumba modida No te olvides Lilia mía que hay que gozar esta vida Me voy para ti, me baila mejor Porque la movida te pone el rumbón Me voy para ti, me baila mejor Porque la movida te pone el rumbón Me voy para ti, me baila mejor Me voy para ti, me baila mejor Porque la movida te pone el rumbón Me voy para ti, me baila mejor Porque la movida te pone el rumbón Me voy para ti, me baila mejor Me voy para ti, me baila mejor Me voy para ti, me baila mejor Gracias.